Los sindicatos de enseñanza mayoritarios, tras la victoria del Partido Popular el pasado domingo, han instado inmediatamente al nuevo gobierno de Mariano Rajoy a que la educación sea una prioridad. En esta línea se han referido a la necesidad de que se regule la financiación del sistema educativo con un acuerdo de mínimos con el objetivo de evitar recortes y diferencias entre comunidades autónomas. También coinciden en que se hagan las reformas oportunas para mejorar el sistema de enseñanza, pero bajo el paraguas de la actual Ley Orgánica de Educación, pues de lo contrario advierten de que se perdería mucho tiempo en debates. El secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, José Campos, apuntaba que la educación es la mejor política económica y social y un elemento fundamental para salir de la crisis. De la misma manera, ha aseverado que esta organización no va a aceptar presupuestos regresivos en enseñanza porque si no el nuevo gobierno va a tener enfrente al sindicato. El impulso al sistema de formación profesional, un pacto de Estado por la educación o la aprobación del Estatuto Docente que contemple el acceso, carrera profesional y jubilación, contemplan el listado de peticiones para el nuevo Ejecutivo. Todas estas propuestas bajo el lema de consenso, acuerdo y diálogo.